¿Qué pasa con el sector agrario? ¿Qué pasa con el sector agrario? Que el sector no ha gastado más allá del 75% en este ejercicio del 2011. Y segundo, que los funcionarios del Ejecutivo no han estado a tiempo, no han reclamado. 700 millones ofrecía el presidente Humala para crédito, para tecnificar el agro. Y aquí lo dejo. Y yo, entendiendo que, bueno, estamos casi en la hora del pataleo, en la hora, como le han llamado, de reclamar el presupuesto para los sectores, yo planteo dos cosas que podrían ser un inicio de reponer. Primero, que el presupuesto que no se ha gastado en este año 2011, que está terminando ya, que más o menos va a ser alrededor del 20%, esto significa unos 200 millones, que no se pierdan, que se permita que se incluya para que se pueda gastar en el primer trimestre del próximo año 2012, en el presupuesto 2012. Y segundo, que el agrobanco pueda quitarse de los candados para poder captar líneas de crédito, recursos internacionales. Hoy el Perú es una oportunidad de inversión y el agro es una parte de la posibilidad de inversión. ¿Qué candados tiene el agrobanco? No puede recibir líneas de crédito del exterior.